Vuelve a ser historia y sí, porque es la primera victoria para un club panameño ascendido luego de ocho jornadas y su vuelta a la de él al fútbol de primera división con un gol marcado por él, con dos pases también a gol y por una transmisión que fue en este su sello el de Tigo Sport. Darwin Pinzón en las pantallas, gran jugador en su momento también selección de Panamá, el 10 en esta oportunidad del equipo de Omecimil. Muy buenas tardes Darwin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que están en sintonía, los oyentes que están pendientes al programa. Muy bien, gracias a Dios, muy contento también porque me han tomado en cuenta por esta grandiosa entrevista. Bueno, les saluda a todo el panel y de inmediato una victoria anhelada por todo el plantel y bueno, y pensar ahora también para seguir esa senda de victoria ante tu ex equipo, el que llevaste al campeonato y al único título que tiene en la próxima jornada como lo es el equipo del Sporting. Bueno, sí, como bien lo dicen, ahora estamos acá en Omecimil y estamos mentalizados en el grupo, en el equipo y creo que estamos muy contentos con lo que pasó ayer, estábamos esperando esa sensación del triunfo que se ha dado, entonces creo que la verdad para nosotros es muy satisfactorio eso, y ahora como bien dices, ¿no? Y a pasar a la página, enfocarnos el día viernes, que es contra un gran club, donde hay buenos jugadores y donde, como bien has dicho también, de que en su momento es la única vez que hemos quedado campeón en el 2013 y pues enfrentarme a ellos para mí va a ser un bonito espectáculo. Darwin, en la previa, yo siempre digo que las casas de apuestas que te han metido en el fútbol mundial, en todo el deporte también, cuando uno veía Umesid versus Potros, seguramente era Potros favorito, pero lo que yo vi ayer, que me tocó comentar el partido, fue un baile de Umesid. ¿Qué pasó? El sol, la hora, la brisa, el diálogo con el técnico, ¿qué fue lo que hizo Umesid para pasarle por encima a un gran equipo como Potros? Bueno, pasa que siempre hemos sabido que tenemos buenos jugadores, tenemos un gran plantel, pasa que también nos tocaba la hora buena a nosotros, creo que también hemos tenido partidos amargos, donde incluso íbamos ganando y no podríamos aguantar un resultado, y nos empataban, y muchas veces también tenían muchas oportunidades, y no concretábamos, más a nosotros sí nos las cobraban de una vez, y creo que lo faltaba era el factor ese de hora buena, pues, y creo que nos pusimos ayer para tirar un lindo espectáculo, un lindo partido, donde sabíamos de que un equipo como Potros, que venía de ganar, venía de hacer las cosas bien, y eso creo que nos motivó tanto, que siempre pensamos estar a su nivel, o tratar de mejorar un poco más, y creo que ayer nos apoderamos del partido completo, donde pudimos sacar resultados lo más rápido posible, y donde Dios me dio la dicha de poder marcar un gol, y poder cerrar ya con el 4 a 0, y poder darle un poco más de tranquilidad al grupo, y bueno, creo que ya el grupo se ha despertado, como se dice, y ya estamos un poco mentalizados, sabiendo de que solamente tenemos que disfrutar, vivir el momento, y tratar de estar concentrados todo el tiempo posible que nos toque jugar. ¿Qué tal, Darwin? ¿Cómo estás? Con el Mendieta le saluda, un placer saludarlo, chamaco travieso. Oiga, al convertirse, al llegar a Almecid, y convertirse para mí en lo personal, como líder de este equipo, un hombre de mucha jerarquía, que ha crecido de mucha madurez, hoy día vimos un partido ayer fabuloso del equipo, pareciera que, bueno, porque ya había tenido anteriormente partidos, muy buenos partidos, pero no se había dado el resultado, pareciera que ya en este momento el profesor, y con la idea de ustedes, ya asimilaron las condiciones, las ideas futbolísticas, y es el momento de esperar una reacción de este equipo, para que empiece a aspirar a lo que es a la fase final de la LPF. Bueno, para mí es de un honor saludarle, espero que esté muy bien, que Dios me lo bendiga siempre. Bueno, creo que, como usted dice, ¿no? Desde muy niño, siempre he sido un jugador muy hábil, donde nos gusta enfrentar malas cosas, me gusta siempre estar ahí, ser constante, siempre estar en las líneas de primero, y creo que poco a poco lo he venido logrando, he venido progresando en eso, y que no ha sido fácil, me ha costado también, pero con el trabajo, el sacrificio, con el apoyo de la persona que a uno lo rodea para bien, creo que las cosas se han venido dando poco a poco, y me siento muy cómodo, muy tranquilo en el grupo, porque todos me respaldan, incluso desde el cuerpo técnico, como el profesor Freddy, Ismael, Javi, todos los que están allí en su momento, y eso para mí es de mucha confianza, y voy a tratar de siempre dar lo mejor de mí al grupo, sabiendo de que ahorita mismo la tabla está muy reñida, nada está seguro, todos estamos ahí mismo casi en punto, que en dos partidos pueden cambiar todo, y estamos aspirando a quedar entre los dos primeros para poder salvarnos, y no tener que esperar playoff, pero siempre y cuando, sabiendo de que es paso a paso, partido tras partido, y tratar de sumar los puntos que sean necesarios, y tratar de salir del fondo, que todo es parte del proceso, y sabemos de que ahora que hemos conseguido la victoria, sabemos y creemos en el potencial de cada uno, para poder hacer las cosas bien, y creo que tenemos un equipo muy aguerrido, donde hay un lugar muy inteligente, y eso me hace más fácil a mí las cosas, creo que como ayer, nos entendimos toda la perfección, desde el cuerpo técnico, hasta el suplente, hasta todos, entonces creo que esa es la fortaleza de nosotros. Darwin, esta fecha número 9, también nos trajo una buena nueva al fútbol panameño, con el retorno de José el Pibe González, el partido fue el viernes en Chiriquí, tuviste la oportunidad de ver la vuelta del Pibe, Pibe y tú tienen un caso particular, que viene de esta inactividad, y de procesos muy difíciles para usted, de manera personal, has hablado con el Pibe, cómo es, cuando lo viste, te alegraste, cuando viste esa imagen, cuéntame un poquito Darwin. Bueno, la verdad para mí fue de mucha, mucha alegría, mucha satisfacción, porque, o sea, estar allá, es algo bien, bien duro, y creo que la sensación que él sintió, la tuve yo en su momento, es algo inexplicable, en cuanto vi eso, o sea, se le da la gracia a Dios, y creo que, que él debe estar muy agradecido con Dios, yo sí he conversado con él, muchas veces estando allá también, nos dando la fuerza necesaria, la motivación necesaria, para no dejarnos caer, y creo que, que, bueno, todos sabemos quién es el Pibe, creo que es un jugador muy, 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 muy estratega, muy inteligente, un día en neto, y creo que, nada más es cuestión de que coja la forma, y como se lo dije en su momento, o sea, le va a costar, le va a costar, o sea, le va a jugar otra temporada, o la otra, y, y va a ser bien complicado, va a ser bien complicado, pero una vez que ya esté en línea, a tope, ya se le va a hacer muy fácil, que es lo que está pasando conmigo, he venido en menos a más, y creo que, que ya, en un poco tiempo, ya puede estar al, al top, que es lo que, lo que espera la gente, porque, tanto como él, y como yo, dejamos una imagen, donde siempre estábamos allí, encabezando todo, asistencia, goles, eh, siempre en los once, ideal, o sea, estábamos siempre, y la gente espera eso, entonces, nos toca trabajar doble, y, ya se lo he hecho saber, y creo que, que con el potencial que él tiene, lo va a lograr. Sí, porque, eh, son dos jugadores muy habilidosos, que son jugadores de LPF, que la gente quiere, que la gente admira, y son jugadores de selección nacional, porque ambos estuvieron en el proceso de bolillo, cuando uno ve el proceso de bolillo, de cinco años, que culmina yendo a la Copa del Mundo, de Rusia 2018, vimos muchas veces a Darwin Pinzón, al pibe González, les recuerdo Darwin, creo que fue en una, eh, Liga Uncaf, o Copa Uncaf, la antigua, eh, Copa Uncaf, Copa Uncaf, Liga de Naciones, era un partido, en Estados Unidos, que Darwin estaba en la banca, hay un penal, y Darwin entrando a patearlo, ¿no?, por selección nacional, ese era el nivel de confianza, que te tenía bolillo Gómez, en ese proceso de camino a Rusia. Bueno, sí, creo que no es un secreto, creo que en ese entonces, yo estaba trabajando muy bien con el club, estaba en el Sporting, incluso también, luego me fui a España, y creo que la confianza que me tenía el profe, eh, era muy buena, porque, yo se practicó, se practicó una semana antes, casi siempre practicábamos los penales, y nos daba por cobrar, casi todos, siempre tres, cuatro pelotas, y, y siempre cobraba muy bien, pues, entonces, lo que me decía, lo hacía a la perfección, todo me salía bien, motivado, contento, rodeado de, de jugadores que en su momento veía por la tele, y estando con ellos ahí, creo que, que aún más motivado, y sí recuerdo que estaba en la banca, y justamente cuando pasa el penal, el profe automáticamente me mete, o sea, no estaba, no había ni calentado muy bien nada, y me mete, y me manda a cobrar el penal, eh, donde, donde la fallé, pero, creo que más de ahí, la confianza siempre fue muy buena, porque, nunca bajé la cabeza, seguimos atacando, y me acuerdo que ganamos, si no me equivoco, 2-0, eh, con un paseo el mío, y siempre haciendo la cosa bien, entonces, la confianza que el profe me tenía, a mí, era muy, muy, muy buena, y, bueno, no he podido contactarme con él, pero, donde él esté, él sabe que le tengo un cariño muy grande, y un respeto, y una admiración, por todas las cosas que hizo con él. ¿Cuántos años tienes? Me pregunta acá la leyenda, Darwin, ¿tú jugaste un Mundial Sub-17, Darwin? Sí, en el 2011, la primera vez que clasificamos al Mundial, con Jormann, Jorge, con Jormann, exacto, que va para el Bayern Múnich, si no me equivoco, para el Borussia Dortmund. ¿Borussia Dortmund? El partido del próximo 23-Santa Argentina, un jugador como Darwin Pinzón, yo lo llevaría. Darwin, ¿puedes salir del país? Y disculpa la pregunta. Sí, sí, claro. Con lo que yo vi ayer de ti, estás listo para jugar con la Selección Nacional, ese partido en Argentina. ¿Te gustaría? ¿Está en tu sueño? Claro que sí. Claro que sí, creo que uno de mis sueños, primero, era consolidarme nuevamente en la Liga, porque sabía que había muchos jugadores buenos, y siempre trabajé para mantenerme, porque también sabía que, si estaba en su momento con grandes jugadores que venían por la tele, ¿cómo no podría estar todos los jugadores que venían detrás de mí, o venían al mismo nivel? Entonces, creo que eso era mi motivación. Entonces, ahora me estoy consolidando, y creo que la única manera de conseguir eso, en cada partido, da lo mejor de mí, poder marcar goles, poder hacer asistencia, poder tirar un buen espectáculo, como siempre. Y entonces, ya que Dios me siga bendiciendo, con las cosas que él cree que me van tocando poco a poco, y por cierto, siempre está preparado, en puntitas de pies, para que si se da, la verdad que ese día va a ser inolvidable, porque es lo que estoy buscando, la verdad. Leyenda, ¿usted se imagina que Tomás Cristian haga unos ajustes ahí, de cosas que no le gustó, en San José, California, diga, voy a llamar a Darwin, porque el reporte del partido contra Potro fue brutal, o sea, Darwin estaba tirando el partido de su vida, es verdad que Tomás Quiria se lo lleva allá. No, pero usted tiene que ver, hablando del octagonal, y esta pregunta, prácticamente Cristian se tenía 14 jugadores, máximo 15 jugadores, todavía como que le faltaba un abastecimiento del complemento total, y este chamaco, debe ser uno de los posibles, una de las posibilidades que pueda tener, porque ya va agarrando ritmo, es un talentoso jugador, es un hombre atrevido, con la pelota, encarador, goleador, asistidor, toda una locura, asistidor, una máquina, el guaje, ya tiene el poder, ya tiene el poder, tiene la oportunidad, y es cuestión de tiempo, para que él vaya agarrando ritmo, y él sea, es más, huele ya a selección nacional, huele a selección nacional, wow, seguramente el reporte a Tomás Cristian, del partido de ayer, le llegó, seguramente puede ver hasta el partido, porque si tiene el app de Tigo Spora, lo vio, y dijo, wow, lo de Darwin es sensacional, este muchacho lo puede llevar a Argentina, porque, esto serían las cosas bonitas, que traería el partido de Argentina, la probabilidad de jugadores como Darwin, Pinzón, Ronaldo, Córdoba, Cito, Brownie, se muestren, ante la mejor selección, eso es nombre, del mundo, eso es nombre, del mundo, una locura, Brownie, Darwin, Ronaldo, Serrano, Serrano, por allá, es un tridente, Harvey, usted no cree que Serrano se ganó la asistencia, con ese centro, con ese centro, si, no, de verdad que nos alegará mucho lo que está pasando con los pelados panameños, con la juventud, van a tener dificultades por el entorno, a veces el entorno a nosotros nos afecta directamente, no absorbe, no absorbe, yo cada vez admiro más al muchacho que está en un barrio difícil, y tratan de no involucrarse, es casi imposible, pero Darwin, gracias por atender nuestra, nuestra llamada acá en el marcador, algún mensaje particular para toda esa audiencia que te ve y te escucha, y que es fan tuya, porque tienes mucha audiencia que se preocupó muchísimo por ti. Bueno, la verdad, primero, no, como siempre, una de las claves, y más la fortalecí, estando en la prisión, cuando estaba solo, muchas veces, se sentía la soledad, sentías que no había nadie contigo, es ahí donde Dios obra, la presencia de Dios siempre estuvo conmigo, y él siempre por delante, y le doy las gracias a él por todas las cosas que me están pasando, bonitas, también quiero agradecerle a ustedes por el tiempo, a los compañeros que hice en la prisión, que fueron muchos que me motivaban a diario, que si no me vayan haciendo algo, me fatiaban y me ladillaban para que me pusiera a correr, hacer abdominales, hiciera mi ejercicio, habían días pesados que no quería saber nada, y gracias a esas amistades que están ahora en la prisión, que les mando un fuerte abrazo, que Dios me lo bendiga, y que gracias a ese pool, que realmente hoy en día sé que siempre había sido por mi bien, bueno, también a mi familia, en especial a mi novia Alicia, que también ha estado ahí en todo momento, ha estado apoyándome de la mejor manera, para bien o para mal, estando en Veraguas, las cosas no se me dieron, y siempre estuvo allí, dándome la motivación necesaria, sabiendo de que el proceso iba a ser un poco duro, y a la afición que siempre ha estado acá en Panamá, que me sigue, los niños que me ven como un ejemplo, la verdad siempre me esfuerzo para siempre brindarle lo mejor, y sepan de que los errores a veces se pueden esquivar, siempre y cuando uno se mantenga enfocado en lo que uno quiere, y espero siempre darle lo mejor de mí, y bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias Darwin, ojalá, sería un milagro, uno de los tantos de que, producto de lo que estás haciendo con un mesito, llevas tres goles, ¿y cuántas asistencias en el torneo? Es de como, dos, tres por ahí, cuatro por ahí, de siete goles que lleva el club, o sea, de 50% de la asistencia, de todo lo que estás haciendo en este torneo, que apenas está por la mitad, apenas, y ya eres figura del torneo, ya eres figura del torneo, demuestra de tu calidad, natural que Dios te dio para jugar fútbol, suerte Darwin, estamos en contacto, y de aquí estamos en el marcador. Chao, bendiciones. Bendiciones Darwin Pinzón. Vamos.